Hola a todas y todos, mi nombre es Marixa Isaza Gómez, soy la responsable del Grupo de Salud Mental de Cali. Quiero contarles que para que vivamos de una manera mucho más agradable unos y otras, tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a ser solidarios y entender que a pesar de la diferencia podemos construir espacios vitales donde cada uno de nosotras, hombres y mujeres, podemos aportar. Es importante vivir en sociedad y la única forma es que usted y yo queramos hacerlo. Disfrutemos la vida y disfrutemos con otros y otras, para que podamos hacerle frente a cada situación de la vida.